¡Montón! ¡Montón! ¡Feliz Navidad a todos los que formamos parte de la gran familia del Atlético de Montón! Y para los que todavía no lo sois, no esperes más, tu club te necesita. ¡Hazte el socio el mejor regalo de estas Navidades! ¡Yupi! ¡Hola! Os deseamos que a ti y yo, a todos los aficionados del Atlético de Montón Alumbra, unas felices fiestas y un próspero año 2022. Y que todos vuestros deseos se cumplan, además de que vuestro mejor regalo para estas Navidades sea pertenecer a la familia Rojiblanca. ¡Felices fiestas! ¡Hola, buenos días! Voy a hacer esta grabación para felicitar las Navidades a la ciudad de Montón y en especial a la afición del Atlético de Montón y, por supuesto, al presidente, a la junta directiva, al cuerpo técnico y a los jugadores en un año tan difícil y tan complicado como está siendo este, que ha sido y que lo es todavía. Pero el motivo de este vídeo, aparte de la felicitación de las Navidades, es para pedir tu ayuda. Ese aficionado que todavía no es socio, pero que lo necesitamos. Hazte socio para la segunda vuelta, ponte en contacto con la junta directiva y adhómate que te necesitamos. Muchas gracias y feliz Navidad para todos.